El Centro Cultural de Danza Kiliahuasi, quien ha venido trabajando desde hace algunos años a pulso y a esfuerzo propio. Está con nosotros Bolívar Ancha Luisa Castillo, él es el director del proyecto cultural de danza Kiliahuasi. Bolívar, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amable, muchas gracias por la invitación y gracias por el apoyo que estás dando a lo que es la cultura y a los eventos que se puede dar dentro de ellos. Y sobre todo a la pujanza que tenemos para hacer crecer la cultura dentro de diferentes ambientes. Qué importante es. Yo creo que ustedes, Bolívar, no deberían darnos gracias por estos espacios que les damos. Más bien nosotros, al contrario, los ciudadanos, usted, amigo, amiga televidente, debemos darles gracias a estos jóvenes quienes vienen impulsando, como decías, inicio, a esfuerzo propio, este trabajo para entregarnos a la comunidad. Sí, sabes que iniciar con todos los proyectos, presentar proyectos y el saber que tienes buenos proyectos, pero eres joven, como que no te da mucha credibilidad. Pero el momento de que ven el producto, ven lo que se hace, lo que se logra, que te sí empiezan a quererte dar luces en lo que es apoyo, ¿no? Es muy duro, es fuerte, se encuentra durante este camino, se encuentran amigos, personas que del arte te ayudan con su apoyo, ¿no? Y con lo que saben hacer, que es actuar, bailar, plástica, pintura, con todo eso te ayuda. A veces sin esperar un reconocimiento económico. Lo que usted decía hace rato, no solamente porque le vean joven como que no le apoyan, sino que aquí todavía tenemos quizá una cultura del compadrasgo, de los amigos. Que tiene compadrinos y tiene padrinos y tiene el compadre, se casa, se dice, se bautiza, guau. De lo contrario, no. No, es verdad, es verdad, si no tienes una palanca, que la decimos comúnmente, ¿no? No puedes lograr acceder a algún lugar, pero sabes que con el trabajo que uno viene realizando, lo que tiene que hacer es, primero, sentirse orgulloso de lo que hace. E ir, golpear las puertas y decir, esto es mi trabajo, esto es lo que hago, necesito que me apoyes para poder fructiferarlo y poderlo hacer más grande. No, que no se quede simplemente en un proyecto pequeño, necesito hacerlo más grande, en el cual se incluya más gente, venga más gente, pero eso sí, tenemos que, bueno, primero, hacernos valer como somos como personas. El artista no tiene que ser pedigüeño, para ningún, porque está dando un trabajo, está dando cosas también, tiene que aprender a trabajar y después pedir el apoyo. ¿Y ustedes se han puesto en contacto quizá con el Consejo Provincial, con el Ministerio de Cultura, la Educación, ahora con el Ministerio de Cultura? Sabes que dentro de este trabajo, estos tres meses que se han abierto muchas luces, he podido conversar en el Consejo Provincial, en el Departamento de Cultura, me han abierto las puertas y estamos tratando de que nos ayuden a solventar proyectos. Tenemos luces ahí, el Ministerio de Cultura es un ente que apenas presenté los proyectos, me dieron luces para eso, me dijeron, sabes, te queremos apoyar, te vamos a apoyar, pero necesitamos esperar que todo se establezca bien como Ministerio de Cultura. Todo lo demás, Beatriz Jarin es una persona que me ha abierto las puertas dentro del Ministerio de Cultura y estamos tratando de trabajar mancomunadamente, aunando esfuerzos para que todos los proyectos que tenemos salgan adelante. Entonces, hemos tratado de hacerlo así. Y lo que esperamos y deseamos es que no hay que esperar mucho, o no nos vaya a pedir el Ministerio de Cultura o cualquier otro ministerio o otro ente gubernamental, que esperemos, esperemos y esperemos, ojalá las cosas sean rápidas. Claro, no exactamente, sin presionar, pero sí tratando de dar pasos firmes. Dar pasos firmes y trabajando y planificando bien todo lo que tenemos que hacer para que el momento que salga esté bien hecho. Perfecto. ¿Kiliawasi qué significa? Kiliawasi, casa de la luna. En Kichwa significa casa de... ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde salga usted? El hecho es que es como... El Kiliawasi es la mujer, la luna es la presentación de la mujer. Y la mujer dentro de la casa es la parte fundamental. La parte femenina es la que lleva las actividades, la que encamina a los hijos, la que encamina al marido, encamina todo lo que es el hogar. Entonces, ¿por qué no tener una casa en la cual también la luna sea parte de la feminidad de esto? Y tengamos alguien que nos lleve y nos guíe por ese camino. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿Qué es la cultura? ¡Qué hermoso! ¿Qué es la danza? Cuando conjuga esa armonía que quizá no la vemos, no la conocemos todos, cuando hablamos de que la mujer es representativa o es como que vuela a la luna, todo eso, ¿qué cosa más hermosa? Ustedes, cuando seguramente danzan, como que deben transportarse a otro mundo. El danzar, el bailar, te conjuga varios sentimientos. No los puedes expresar en uno solo y decir, me siento alegre, me siento triste. El momento que tú bailas, que tú expresas, te conjuga varios sentimientos y te ayuda a florecer más, te ayuda a crear y sobre todo quieres compartir lo que tú sientes hacia el público, hacia las personas, los espectadores. Quieres compartir lo que estás haciendo y quieres hacerles sentir algo. Independientemente de lo que tú estés sintiendo, tú quieres transmitir algo. Quieres decirles, esto estoy haciendo, es lo que siento. Ahora, ¿ustedes qué es lo que sienten al ver este trabajo? Dentro de los objetivos que aquí, gentilmente, Bolívar nos ha traído, vemos un tema que dice implementar un cambio de actitud y de movilidad sociocomunitaria frente al desenvolvimiento de la danza y su área de influencia. Bolívar, aquí en la comunidad siempre topamos el tema actitud, propiciamos un cambio de actitud. Qué bueno encontrarnos con personas que también propician un cambio de actitud. Sí, realmente eso está basado en lo que es la danza, ¿no? Cómo se lo está viendo aquí y cómo la he sentido durante mis años de pasar por diferentes escuelas de danza aquí en Quito. He visto que a lo tradicional, a lo de identidad, se lo pone como la última rueda del coche y no se le da la importancia y el empuje que se le debería dar. Buscamos crear, ¿qué te digo? Bailarines clásicos o solo bailarines contemporáneos. Y el momento que un alumno no llegó a ser un bailarín clásico, en pocas palabras, no sirves para nada más. O sea, no puedes hacer nada más, no tienes mala visión. Entonces ahí vienen las decepciones de la danza y por eso es que se vuelve tan fuerte esto. Y lo que proponemos nosotros es bailarines creativos, bailarines con proyección, ecuatorianos, y que sobre todo fortalezcan su orgullo y sobre todo tengan un gran sentido de identidad. Y eso sí, también llamo a las empresas, a todos los que quieran ayudarnos en este movimiento, en este camino. Unas y comuníquense con los otros. ¿A dónde pueden comunicarse Bolívar? Pueden comunicarse al teléfono 3-160-437 o al 08-45-55-935. El centro cultural que está ubicado en la Kennedy, en la Suela Ugarte y el Capitán Ramón Borja, en las canchas de la Kennedy. ¿Por qué nos ubicamos en la casa comunal de la Liga Barrial de la Kennedy? Porque caminamos buscando un local para poder fortalecernos. Y seguramente nadie que se debe haber abierto. No nos abrían, encontramos locales que pasaron los mil dólares y eran unos locales de 4x4, o sea, donde no se podría fomentar. Caminamos en este camino, subieron personas y nos dijeron, ¿sabes qué? Aquí tenemos un local que lo utilizamos para hacer actividades sociales. ¿Por qué no vienes y haces tu actividad dentro de esto? Te damos el local, es tuyo, ábrelo como tú quieres darlo, pero ayúdanos a la comunidad. Y es lo que estamos haciendo. Mira, mira, qué esfuerzo tan tenaz, es un esfuerzo tenaz. Porque como decíamos al inicio de la intervención, de la entrevista, si es que no hay en este país, que ojalá vaya cambiando esa culturización, que si no hay padrinos, si no hay compadrasgos, si no hay los amigos, entre comillas, no hay el progreso. No hay el progreso. Pero hay que saber caminar, hay que saber ser solidarios. Y si es verdad, lo que uno cosecha, cultiva. Y cuando uno se mantiene con su visión y le da fuerza a su visión, va a encontrar personas que le van a ayudar. Todavía hay bondad, todavía hay solidaridad aquí y podemos también trabajar con eso. No somos seres que nos hemos olvidado de quién es la persona que camina junto a mí. Simplemente tenemos que recordar que también fuimos niños y que no nos importaba con quién jugábamos. No nos importaba con quién jugábamos. Pero sí, ahora de grande nos importa... No somos adolescentes, ahora sí vemos si es que tiene dinero o no tiene dinero. ¿Qué puedo sacar de provecho ante eso? Entonces, ahora ya he encontrado personas que todavía conservan eso, lo tienen metidito en su corazón. Pero hay que fomentarle, hay que decirle, sáquenle un poquito, ayuda. Sé niño un momento más. Sé un niño un momento más, porque todos tenemos el guagua guardado aquí. Pero no queremos sacarlo, que es diferente. Tenemos un poquito más guaguas también. Y acordémonos que siendo maduros, siendo grandes, podemos aplicar varias cosas de lo que éramos niños.